Y la música viva Sigue toca y toca Y vamos a darles un aplauso por favor En lo que se organizan aquí La señora ya está lista Vamos a darles un aplauso a la música de viento por favor La mejor música que puede haber Quien no toca de música